Exactamente. Nunca nos deja pie. No, no. Y el tema tiene que ver justamente con, bueno, todo esto que se está viviendo con la empresa Vicentín, lo que es la intervención del gobierno, la posibilidad de expropiación, un poco el análisis de todo esto que como legislador va a tener que tratar en su momento. Totalmente. Y que ha estudiado mucho y ayer lo fue reflejando, ¿eh? Se ha tomado el día realmente como para, entre otras cosas, estudiar esto. Topo, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiaren, aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Gracias por permitirme, como siempre, estar en contacto con nuestra gente de Tandil. Por favor. Contanos qué has, a ver, en las primeras horas de conocida la noticia, qué has podido ver, qué has podido estudiar en cuanto a los pro y los contra de una posible expropiación de Vicentín. En este tipo de casos, tratándose de una decisión tan apresurada que ha tomado el gobierno, siempre es importante consultar a expertos a los productores agropecuarios en materia jurídica, a las cooperativas, a los productores agropecuarios, a funcionarios incluso del propio gobierno o de gobiernos provinciales. Y la primera conclusión es que es evidente que la decisión se tomó de manera apresurada. Fíjense, por ejemplo, haciendo un repaso de quienes estuvieron presentes en el anuncio y quienes estuvieron involucrados en la decisión. Estuvo ausente el Ministerio de Agricultura de la Nación. Yo no tengo nada que criticarle al Ministro de la Producción, Culfas, pero les puedo asegurar que el Ministro de la Producción habla con industriales, habla con fabricantes de autos, pero no habla con chacareros, no habla con productores de cereales. Esa es una materia específica del Ministro de Agricultura de la Nación que no estuvo en la decisión. Ustedes saben que la empresa Vicentín tiene asiento y una tradición muy importante en la provincia de Santa Fe. También está en otras provincias, está en San Juan, está en Mendoza, pero especialmente en Santa Fe. No hubo nadie con representación institucional del gobierno de Santa Fe sentado a la hora de formular el anuncio. Sí estuvo una senadora de Mendoza, donde también está Vicentín, y no tengo nada que decir en contra de la senadora, pero sí marcar la ausencia de la provincia de Santa Fe, donde hoy el Ministro de la Producción está manifestando, a quien quiere escucharle, que está en contra de la decisión. El gobierno intentó lograr adhesión de los propios, incluyendo a los intendentes de Gran Buenos Aires, muchos de los cuales se manifestaron a favor de la decisión. Pero no logró la adhesión de los intendentes locales, donde está la empresa Vicentín, algunos de los cuales se han manifestado acompañando al pueblo, acompañando a la comunidad, en contra de la decisión. Y hay una enorme ausencia, una grave ausencia. El principal error del gobierno, que es correr, sacar al sector privado de cooperativas. Las cooperativas en la Argentina, pero especialmente en Santa Fe, son el motor de la producción agropecuaria. Pequeños productores, medianos productores, organizados en cooperativas, son la tradición que han hecho de Santa Fe, una región, tanto Santa Fe como toda la región centro del país, una región muy dinámica, donde se invierte, se genera vinculación entre ciencia, tecnología y producción, se aumenta la productividad, y se genera exportación para el ingreso de divisas. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno, deja afuera las cooperativas? Y nos pone en este falso dilema, de que si Vicentín quiebra, hay solo dos alternativas, dicen algunos oficialistas. O la toman las grandes transnacionales, o se la queda en Estado. Falso dilema. Hay alternativas. Una alternativa virtuosa, positiva, novedosa, moderna, conveniente, es involucrar a todo el movimiento, un movimiento cooperativo, para que tenga protagonismo, para que tenga protagonismo, por si eventualmente se produce lo indeseado con esta gran empresa, que es Vicentín, ya puedan tener protagonismo los propios productores, que son además acreedores de Vicentín. como primera reflexión, veo un proceso de toma de decisiones erróneo, apresurado y desacertado. Y lo otro que hay que decir es que la intervención de la empresa, designar un interventor por parte del Estado, es un error desde el punto de vista legal, porque esa designación, esa decisión, solo puede tomarla un juez, en el marco de una empresa que está en pleno concurso de acreedores. Justamente este último aspecto, es marcado hoy, lo veíamos en el diario de la Nación, una nota donde hablan que el gobierno con esta medida podría transformarse en el sepulturero del derecho comercial de la Argentina. Bueno, los que comprenden muy bien cuestiones del derecho y de quiebras y del derecho comercial, seguramente podrán tener una opinión más fundada que la mía, que no lo soy, pero que sí me ha asesorado en estas últimas horas, tanto con la diputada Graciela Camaño, como con un equipo de especialistas en la materia, que han formulado una opinión equivalente a la que vos estás expresando. ¿Y qué es lo que ha motivado al gobierno entonces a tomar esta determinación? ¿Qué supone usted? No lo sé, y no quiero hacer suposiciones, quiero trabajar sobre la base de las realidades, y la realidad es que ha quedado excluida una parte importante de la realidad productiva de la Argentina, que son los cooperativistas, y que marchamos muy aceleradamente al riesgo de que volvamos a caer en las malas decisiones que después traen costos para el Estado en vez de beneficios. Por eso yo he advertido en las últimas horas acerca del riesgo de litigiosidad que tienen este tipo de decisiones, que hipotecan al Estado argentino en el sentido de que en los próximos años pueden venir juicios en contra de las decisiones que se han tomado de manera poco clara o de manera poco ajustada a las normas vigentes, y que como en otros casos, hoy nos llevan a la situación de tener que enfrentar juicios multimillonarios en la Argentina o en el exterior del país. No se olvide usted, Rodolfo, ya lo sabe, pero resaltémoslo, que Vicentín tiene socios extranjeros que son campeones del litigio a nivel internacional, y eso me preocupa mucho. ¿Se ganaría soberanía alimentaria? De ninguna manera, porque la empresa está especializada en la producción de derivados de soja, es decir, de aceite de soja y de harina de soja, y exporta el 95%. Eso significa que no tiene ninguna posibilidad de generar condiciones para garantizar soberanía alimentaria, dado que, por distintas razones, el consumo de soja en la Argentina es prácticamente inexistente en comparación con otro tipo de alimentos. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional. Se desprende de sus palabras, Alejandro, que cuando esto llegue a la Cámara de Diputados, no contaría con su voto de aprobación. ¿Esto es así? ¿O puede haber cuestiones en estudio que hagan cambiar esta mirada? Y la otra pregunta es si esta decisión, no sé si habrá tenido posibilidad de charlarlo con el resto del bloque, digamos, tiene una mirada similar o no. Como siempre, nosotros queremos tener un proyecto en la mano para opinar, y lo que ha circulado es un borrador. Dado que es un borrador, no le doy el carácter de oficial. Si fuese ese borrador que se oficializa, tiene serios problemas como para ser aprobado, aunque todavía yo no he tomado una decisión. Y tampoco lo ha expresado el resto del bloque, que estamos, en esta etapa, analizando la intervención. Si usted me pregunta acerca de una eventual declaración de utilidad pública y expropiación por ley, por supuesto que el gobierno tiene derecho a plantearlo y a elevar un proyecto. Está dentro de las posibilidades. Ahora, quiero conectar esa decisión de declaración de utilidad pública y una eventual expropiación por ley de la reflexión que hacíamos al principio. y le agrego, ¿cuánto deberá pagar el Estado? ¿Es cierto que el Estado va a pagar total o parcialmente una eventual expropiación poniendo los recursos que la empresa le debe al Banco Nación? Y adicionalmente, si no la alcanzara, teniendo que endeudarse. A mí me preocupan esas situaciones y le reitero, no puedo dar una opinión fundada porque no está el proyecto ingresado oficialmente, pero esas son algunas aproximaciones previas. Es llamativo que hasta el propio Guillermo Moreno salga a cuestionar justamente esta intervención, ¿no? Sí, sí, yo lo he visto pero no quisiera hacer comentarios, me trae recuerdos de la intervención del INDEC que tanto mal le hizo a los argentinos, pero no tengo ánimo de polemizar ni de enfrentarme con nadie. Alejandro, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Lo agradecemos particularmente porque teniendo la posibilidad en este mismo horario de estar saliendo por medios nacionales optó por charlar aquí con el ECO, cosa que agradecemos profundamente. Al contrario, el agradecido soy yo porque he tomado una decisión inteligente, a mí me interesa más hablar con los medios y con los periodistas de Tandil que con otros y les recuerdo especialmente a Rodolfo que estamos analizando este tema en un contexto en el que el gobierno no está cumpliendo con el pago de las compensaciones por segmentación de retenciones. Lo aprobamos, ustedes lo recuerdan, en diciembre del año pasado. Los pequeños y medianos productores debían tener una compensación por la segmentación de retenciones. Hace casi seis meses que no tenemos novedad, no la pagan. Es decir, nos llevan a este tipo de grandes discusiones cuando no cumplen lo menor con los pequeños y medianos productores. Les agradezco mucho, muy buenos días. Gracias, muy amable Alejandro Topo Rodríguez, realmente muy cierto el dato final. Sí, sí, totalmente. Ahí estaba Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por consenso federal. Bueno, en principio este borrador ellos no lo estarían haciendo.